¡Una, aciertamos los brazos! 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 ¡Una, aciertamos! ¡Una, aciertamos los brazos! 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 me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás lo más seguro es que ya no regreses y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás lo más seguro es que ya no regreses y yo no sé si volverás y ah 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 vamos vamos con ese tema también solicitado por ahí por una persona, salud por ahí para mi amigo Chepito mi gran colega Chepito aquí de esta comunidad de víboras con todo respeto le mando saludos se me olvidó otra vez de Juanga, a ver que les parece probablemente ya de mí me has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando no me voy a ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso ahora estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que mal volver me encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy viviendo demasiado en el lugar de siempre que habíamos terminado que nunca os golpeás que nunca me quisiste Señor, me olvidó otra vez que solo yo me quisiste por eso ahora estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente y con la misma gente para que mal volver lo encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy probablemente estoy y nunca más dejarnos que solo yo te quisiste que bonito es lo bonito y Señor y Señor y Señor y Señor ¡Suscríbete! Bueno, un tema más Un tema más de la rondalla Para comenzar con el gran evento Por ahí nuestro compañero Damián Por ahí ya está Por ahí los micrófonos Va a conducir este programa Y bueno, nosotros nos vamos con este tema Que le mando saludos por ahí Para los amigos de Huebucar Que la solicitaron ¡Gema! Vamos a permitir rápidamente A inaugurar los baños Y este domo Para eso solicitamos la presencia De doctor Zinfoyano de Venta Presidente Municipal de Tepetongo Así como al señor Anacleto López A nuestro párroco Luis Guillermo Lara Baez Y al padre Roberto Para que nos haga un favor De cortar el listón Y de bendecir estos dos inmuebles Que están construidos para todos ustedes ¡Recibámonos con un fuerte aplauso! En estos momentos los preparamos tres Lo que estén preparados Por ahí háganme una seña ¿Listo? ¿Listo? Vamos a contar A la una A las dos Y a las tres Ahora nos hallamos Los baños A ver señora En estos momentos Están haciendo un recorrido De las nuevas instalaciones De los baños públicos Es un servicio para todas Y todos ustedes Habitantes aquí De la comunidad de Venta ¿Listo? Y de los baños públicos Están haciendo un recorrido En los baños públicos Por eso lo vamos a indicar para que se pongan de pie, y todos juntos lo invoquemos en esta anuncia, para que recordemos siempre que somos hermanos, que somos una familia, y sobre todo nosotros los empresarios, que somos la familia de la comunidad, la familia de mi padre, de mi hijo y de los santos. El invito a este lugar es un lugar, bendecido sobre todo por la presencia de todos nosotros, unidos en el plan 100% positivo de mi encuentro, a salir, para encontrarnos con mi hermano, y para siempre tener ese riesgo, para enamorarme, ese riesgo de hermano. Y así, pues, estamos verdaderamente, porque hoy quiero, prófimos, estamos verdaderamente, muy indudados también, en el plan 100%, nos vemos para nosotros. Vamos a ser invitados a los que le damos todos, para que el Señor convida a cada uno de los que estamos aquí conmigo. Bendiga a todos los que nos enseño a esta gran familia, formada por todos los que estamos aquí conmigo. Es un lito que le damos con los lutos. Cada promesio que estás en la iglesia, santo que el Padre sea tu nombre. Vengan a nosotros por el Señor, para los que nos acompañan a las que nos acompañan. Háganos hoy nuestro Padre cada día, perdóname nuestras ofensas, perdóname nosotros por hermanos a los que nos ofrecen. Mámonos de esta edificación, y límame por su Padre. La Iglesia de la Iglesia de los Espíritas. 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 Se enganchó en el Espíritas. La Iglesia de la Iglesia de los Espíritas. En los que nos acompañan, bendito el Cristo y el Dios de Jesús. Santa María María de Dios, frenta con nosotros los pecadores, ahora y ahora nos amamos a vivir. Regalpamos en la iglesia de los Espíritas Santo, a los que nos acompañan, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ahora si continuamos con nuestro siguiente evento que es el de coronación para esto hay que despedirlas para luego iniciar con nuestro gran evento de coronación pido un fuerte apoyo para Juli Esquivel Jessi Ortiz 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 Silvia Tejano Después de un arroyo vuelven a visitarnos. Es para mi honor presentarles al licenciado Damián Flores Correa, secretario del H. Ayuntamiento 2013-2016, con quien tendré el placer de compartir esta ceremonia de coronación. Muchas gracias. De igual forma, es un placer compartir este espacio contigo, Susana. Como destino de honor y dando una tinta distinción a este marco evento, se encuentra con nosotros el doctor Zinforiano Armenta García, presidente municipal de este municipio. Canacleto López-Rebeles, mayordomo de la fiesta patronal y su comitiva. El señor Pura, Luis Guillermo Lara Báez, de Tepetongo. Asimismo, el padre de Roberto Andrade, de Santiago. El delegado señor Demetrio Huerta. Asimismo, el señor Constantino López, presidente de la unión canadera local de Tepetongo. El comisario de Jidal, Vicente Gámez. Hermosa mujer, tu belleza no tiene comparación. Rose Carrillo Wolf. Y su graciosa maestad Alicia Flores Castro, reina de las fiestas patronal de 2015, que en el día de hoy concluyen su feliz reinado, dignos representantes de la simpatía y belleza de este lugar. Aplausos. ¿Está en el día de con? Aplausos. ¡Gracias! 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 Contamos con la presencia de la belleza germina, de la simpatía y elegancia de María López Flores, reina de la escuela secundaria, arquitecto, damos la puñetor. ¡Gracias! 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 Ella es Adriana Egrudo Flores, reina de la Escuela Preparatora Profesor Salvador Viral García de Tópez Longo. Ella es Adriana Egrudo Flores, reina de la Escuela Preparatora Profesor Salvador Viral García de Tópez Longo. Ella es Adriana Egrudo Flores, reina de la Escuela Preparatora Profesor Salvador Viral García de Tópez Longo. Aplausos 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 a triunfar las nuevas soberanas quienes reúnen los atributos de elegancia, belleza, cantor y simpatía que se conjugarán con la juventud angelical de la mesura. Ellas son tu graciosa majestad, Jessy Ortiz, reina de vivas de 2016. ¡Gracias! 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 Así mismo recibamos con un fuerte aplauso a su graciosa majestad, Jessenia Mayuelos, representante de los Migrantes Víboras 2016. Aplausos 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 Arra Ok12 La música, el lenguaje universal, transmitido de ánimo de quien interpreta y quien escucha. La combinación del sonido con el silencio y el tiempo nos da las notas que deleitan nuestros oídos. Durante el lapso de un año, el reinado y la representación de las bellezas colíboras estarán en la corona y en el centro de quien hoy, en esta majestuosa ceremonia, recibirán la distinción de ser coronadas. El momento cumple ha llegado, por lo que respetuosamente solicitamos al doctor Ciforiano Marta García y al ciudadano Anacleto López Bebeles, nos hagan el honor de comunar a nuestros dos reinos. Su graciosa majestad, Jessy Ortiz. Y su graciosa majestad, Jessy Rua Manuelas. Reina de las fiestas patronales, en su edición, Víboras 2016. ¡Viva López a Cate! ¡Viva López a Cate! ¡Viva López! ¡Viva López! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es así como queda ya la Corte Real en estas festividades 2016. Le pedimos a la señora Beatriz Bañuelos que nos indigirá un mensaje de la Comunidad Liberante de Vígoras. Aumentar la Comunidad Liberante de Vígoras en este país y la Escritura de Vígoras en este país de toda la Comunidad universitaria nacional. ¡Gracias! 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 Buenas noches, público general. Por fin, la comunidad de Lourdes tiene sus baños, cede sus baños sanitarios. Gracias a la administración del 2013 al 2016. Por el doctor Sinforiano García. Presidente Municipal de Tequetongo. Gracias también a la institución por donar el correo. Y a sus servidores, por donar el mando de obra y el ministro Pisa. Ahora le pregunto, ¿cómo van a funcionar los baños? El señor presidente, cuando ven, va a solicitarle un permiso para cualquier evento, como las pensiones. Él estará encargado de darles el permiso del baile y de los baños. Para que el encargado del que saque el permiso se encargue de que los baños se encuentran de la mejor manera. Como las pensiones van a funcionar. las llaves que por favor todos vamos a que los humanos se concentren bien porque van a ser para todos los humanos no van a ser ni para el presidente ni para el ejido ni para nosotros los humanos van a ser para toda mi gente en el mundo de iguales de profundidad a la fecha también vamos a dar las gracias a Inocueca que fue el que me hubo ahí en el mundo de Magdalena o en el mundo de los de Aguilera en el mundo de Inocente muchísimas gracias 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 ¿cómo está la gente bonita a medio de a medio de a medio de me da mucho gusto la verdad de estar aquí de nuevo con ustedes aquí en este majestuoso en esta plaza en este ojo que hace un momento lo acabo de de bendecir y de lavar bueno quiero agradecer aquí a la personalidad que nos acompañan aquí el párroco Guillermo Lara gracias por estar aquí con nosotros así es vamos con el presidente Roberto Andrade que nos acompaña también gracias gracias a Vicente vamos como en saludo señor le tiene miedo gracias por estar aquí presente aquí también tenemos también a una persona muy importante del país de la administración del 2013 2016 nos refiero a nuestra de Furela Municipal Isla Carrillo Jiménez que también nos hace la noche estar con nosotros también quiero quiero hacer una un reconocimiento aquí en público por estos trabajos que se han hecho en cuanto como se están llevando a cabo de la cinta del presidente que yo le procedo me refiero Anaquieto López Anaquieto me refiero por esa por esa entrega esta entusión que ha tenido que han tenido para bien dejar a cabo este fiesto y pues también quiero un aplauso un aplauso a todos ustedes la verdad ustedes que me ven este tipo de fiesto como lo que estamos llevando a cabo a este fiesto quiero quiero felicitar aquí a nuestras embajadoras que nos acompañan de diferentes lugares de la escuela de la secundaria la la así como la que viene de la preparatoria que viene también de la preparatoria de la comida de Guadalupe y a estas chicas estas cinco chicas nuevas que se entregan acá con nosotros para para me refiero aquí a Karen a Jessy que nos acompaña a Yesenia Yesenia y nuestra reina USA y grande te felicito por esta entrega que hayas tenido a Silvia a Silvia también si que hayas acompañado también en fin a todos ustedes a nuestra reina felicidades por por esa entrega que tuviste esa que salga con la gente que te hubiera distribuido te felicito y pues estas muchachas ayer precisamente cuando empezamos con un evento de de Acabalgata que nos afortunadamente fue una yo digo afortunadamente una lluvia que fue una bendición para nosotros y estas muchachas nos acompañaron nos mojamos todos los que nos tenemos presentes algunos que aquí andamos nadie de estas muchachas se echaron para que a mí me sorprendió esa esa entrega esa esa alegría que tuvieron en las calles principales de aquí de vivo que estuvieron ahí acompañándonos nos mojamos y me refiero también a que llegamos precisamente a este domo donde nuestro Padre Dios nos dio la bendición con esta con esta lluvia que que nos mandó hace hace un poquito menos de un mes si se acuerdan aquí lo que está presente decimos una promesa una promesa que si para estas fechas iban a tener ustedes su lomo que no sabía cómo iban a hacer pero aquí está lo resultado lo resultado es una gestión que se hizo precisamente para ustedes es un algo que yo personalmente no me quería ir sin dejar una huella aquí para ustedes también quiero agradecer aquí a esta persona que decidió abrir la abertura y se camina porque nos apoyaron mucho con la relación de estos baños de estos baños públicos y deseamos de la mejor manera que también que los cuiden es parte de ustedes es una cosa que es una cosa muy necesaria para ustedes también vamos a encontrar también en estos días con seguridad para que ustedes se sientan de la mejor manera más tranquilos si vamos a tener la presencia del ejército de la policía estatal para que los muchachos aquí que quieran salir del carril o salir tengan que tengan bien si que se comporte la verdad me siento muy emotivo muy contento en estar con ustedes de nueva cuenta como se recomendaba hace rato y pues no me queda más que agradecer la princesa de todos de todos ustedes que nos acompañen en esta fiesta tenemos que hacer las fiestas tranquilas siempre que ustedes se merecen es una fiesta donde se sientan seguros seguros de ustedes mismos no queremos que los muchachos pues se les pasen las formas para que no anden peleando por ahí quiero también a nombre de los migrantes de los migrantes ausentes de aquellos que no pudieron venir y que sabemos que apoyaban para que se llevaban a cabo estas fiestas como las que estamos ahorita llamando así también como los migrantes que están que están haciendo presencia con nosotros quiero un reconocimiento y un aplauso a estas personas que vivían que vivían de Estados Unidos precisamente para para hacer hacer un poquito de la fiesta a los migrantes un aplauso a los que están aquí presentes bueno no me quedan las que las que pedirles que se pongan de pie para dar para inaugurar estas estas fiestas patronales en honor al señor del consuelo yendo las 22 con 57 minutos desde domingo 28 de febrero del año 2016 se dan para inauguradas las fiestas patronales en honor al señor del consuelo felicidades a todos muchos muchos gracias y por la parte de los profesores gracias que se dan a todos y por la parte de los que se dan la parte que se dan todos ustedes primeramente quiero agradecer a Dios y a todos ustedes por su presencia en esta noche tan especial para mí quiero compartirles que este día será inolvidable en mi vida pues mis compañeras y yo somos parte importante en estas fiestas en honor al señor del consuelo en esta ocasión quiero agradecer a mis padres por su apoyo convivional a mis familiares amigos y a todas las personas y niños que me apoyaron con su voto de una manera muy especial quiero agradecer la presencia y apoyo del señor presidente municipal el doctor Sincoriano Alameda ya que ha sido un apoyo muy importante en estas fiestas también gracias a su apoyo nuestra comunidad ha tenido progresos muy notorios muchas gracias señor presidente también quiero agradecer a mis patrocinadores María Carrillo y Jesús Contreras y a una persona muy especial que me brindó su apoyo y su amistad muchas gracias a todos por su voto y su apoyo que el señor del consuelo los ponen de bendiciones a todos felices fiestas y que pasen bonita noche gracias ha concluido y llegado a feliz término la ceremonia de coronación de su graciosa magistrada Jessy Ortiz y su graciosa para crecer Eterna de nuevo de la escuela 2016 y con este acto y lista en todos sus perdón las elecciones que nos van al señor del consuelo con un gran aplauso les tiramos a la corte real que dio un marco de belleza elegancia y juventud a este su graciosa majestad y Eterna de nuevo su grandeza real Karen Contreras Yuli Esquivel Asimismo Silvia Tearo De igual manera la señorita Carolina Arguelles Reina de Alegrina de Guadalupe María López María López Flores Reina de la Escuela Secretaria Arquitecto Tama Bebasa Y por último a la señorita Raúl Carrillo Garza Así también a la señorita Alucía Flores Casas Reina de los Migrantes Viva la del 2015 Agradecemos la presencia de todas las autoridades presentes A la señorita